Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con esta actividad. Les queremos dar la bienvenida a todos y agradecerles por haber acudido a la llamada. Esta iniciación de Fundación Pais, que llamamos Jueves Libres, tiene como el objetivo ampliar la visión del público respecto al arte y la educación. Y antes de empezar con esta actividad que Adrián Lorenzana, que es el productor artístico de Fundación Pais, organizó, les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos para que no se cuelen ahí sonidos raros. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pero si alguien es muy tímido, voy a anotar en el chat sus preguntas y yo después con mucho gusto las voy a compartir. Le dejo la palabra a mi compañera Marilis, que les va a hablar de una campaña que está organizando Fundación Pais. Y después le dejamos ya los micrófonos y todo el espacio, Adrián. Bienvenidos a todos y espero que pasemos un lindo Jueves Libre. Gracias. Gracias, Carla. Buenas noches a todos. Sean bienvenidas. Qué emoción ver tanta gente por acá. Queremos invitarles hoy a unirse a una campaña que tenemos que se llama Compartes Iguales. Ahí Adrián les puso una diapositiva de la campaña. Esta es una iniciativa de Fundación Pais con el apoyo de varios artistas nacionales. Lo que buscamos es solidarizarnos y apoyar a los artistas que en este momento, por el aislamiento social, no están logrando generar sus ingresos regulares. Entonces, en un momento yo en el chat les voy a compartir un link donde ustedes pueden hacer una donación voluntaria para apoyar a estos artistas y también les voy a compartir otro link donde puedan ver las obras que pueden adquirir. Al adquirir las obras, el 50% va para el artista creador de la pieza y el otro 50% va para apoyar a otro artista que es de otra disciplina, que por el momento la está pasando con temas complicados. Así que les invitamos a unirse. También les invitamos a seguirnos en las redes sociales de Fundación Pais para que se enteren de otras iniciativas. Yo les agradezco, les comparto en el chat y cedo la palabra. Gracias, Adrián. No, gracias a ti Amarilis y a Carla también por todo su apoyo y a Edson también que no está hablando, pero Edson es quien nos apoya con toda la parte de la parte técnica. Y por supuesto, pues agradecer a nuestras tres participantes que hayan accedido a compartir este espacio con nosotros. Vamos a ir en orden, en orden alfabético. Entonces, primero vamos a hablar del maestro González Goyri, pues uno de los artistas, de los grandes muralistas guatemaltecos, que ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes a los 14 años en la ciudad de Guatemala en 1924. Y completó su formación gracias a una beca que le otorgó el gobierno de Juan José Arevalo para estudiar en el Art Student League y el Sculpture Center de Nueva York. Esto es algo interesante porque la verdad es que el maestro González Goyri tenía una formación muy importante como escultor. Lo que pasa es que como hizo tanta obra pictórica, pues a veces de repente hay gente que no conoce esa parte. Pero pues como les decía anteriormente, ya vamos a ver un poquito de imágenes con Luisa Fernanda. de un poco de la obra que hizo. El maestro González Goyri, en 1957, fue director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y con el apoyo de don Dagoberto Vázquez, otro de los grandes muralistas que fueron de los que trabajaron en el Centro Cívico, apoyó con un proyecto de reorganización. Por otra parte, también es importante mencionar que el maestro González es uno de los guatemaltecos de los que el MoMA tiene obra, el MoMA de Nueva York. Y bueno, pues por supuesto que ustedes pasan en algún momento por ese monumental Tecún Humán, obra de él también, así como pues hay muchos murales en el Centro Cívico, aparte de que también hay algunos murales en el Museo de Arqueología y Etnología, en el Teatro de Liga, entre muchos otros espacios que también ha tenido chance. Entonces, es importante también, como decía Carmen Matute, que como él de lo guatemalteco parte a lo universal, porque realmente sí es cierto que la obra del maestro pues es una obra muy cosmopolita. Y otra cosa también importante es las metáforas de todo lo que él trabaja. Él alguna vez decía que nosotros todos de alguna manera somos prisioneros de nosotros mismos y a él le gustaba pintar las aves porque las aves eran como esos símbolos de la libertad. Así que, bueno, la verdad es que es un placer poder también contar con Luisa Fernanda, una de sus cuantas hijas, de las cuales pues todas son guardianas del patrimonio que ha dejado el maestro Gómez Gómez. Y Luisa Fernanda se graduó de Mercadotecnia, tiene un máster en Gestión, Políticas Culturales y Desarrollo por la Universidad de Gerona. Además cuenta con estudios de Economía en España. Ella es cofundadora del Grupo Satélite, Grupo Gestor de Economía de la Cultura. Es también actualmente la presidenta de la Asociación González Góirí y se dedica al diseño, planificación y gestión de proyectos culturales desde el sector público. Así que, bueno, vamos a empezar. Bienvenida Luisa, te paso la palabra y bueno, vamos a, solo vamos a empezar con, uy, perdón, es que, perdón que me, algo me, estoy en la que no es. Luisa, bienvenida. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos los que nos acompañan. Veo a bastantes primas o primos y otras personas. Gracias, Rocío Quiroa y Lorena Recinos. Es para mí un gusto el poder compartir este espacio con ustedes. Y muchas gracias a la Fundación Pais por la invitación. Y tener, sobre todo, la oportunidad de ampliar el panorama y tal vez otras perspectivas de mi papá, que no necesariamente son desde el punto de vista artístico, ¿verdad? Sino el intentar también abordar su faceta como padre y algunas anécdotas que pudimos vivir con él. Bueno, empezamos aquí. Solo hay una cita interesante de don Roberto. Bueno, aquí tenemos a Luisa Fernanda, que es con quien vamos a conversar. Y aquí hay unas fotografías de la familia González Goyri y de ella con su papá en distintas oportunidades. Del lado izquierdo podemos ver a toda su familia. Y ahí está Luisa Fernanda entre todos ellos. Y bueno, hay otras dos fotos. Del lado derecho está con Carmen, su mamá, y con don Roberto. No sé si voy a la vez que vamos intercambiando. Ya, ahorita te paso. Ahorita te toca a ti. Ah, va. Perfecto. ¿Ya? ¿Ahorita sí ya? Sí, sí, ya. Con la foto del estudio. Perfecto, perdón. Bueno, pues, de nuevo, mucho gusto el estar compartiendo este espacio con ustedes. Entonces, una de las primeras fotografías y de temas que me pidió Adrián es imágenes donde mi papá estuviera trabajando. Y esta es una fotografía muy conocida de él, donde él se encuentra, es la persona que está parada, el artista que está parado, pintando este cuadro que todavía existe. Me enteré hace poco, es hacer y participar en esto. Me hizo también averiguar más cosas. La persona que está a la izquierda era su gran amigo, Roberto Osalle, quien lamentablemente falleció a los 27 años. Y se encuentran en el estudio que era de él, que se ubicaba en la décima calle, entre sexta y séptima avenida. Mira, esta es una foto de mi papá, ya ahí calculo que tendría entre 40 a 50 años aproximadamente. Esta se ubica en el segundo nivel, donde estaba el estudio de él, en su casa. Y ya pasando al tema de la integración con la arquitectura, del arte integrado a la arquitectura, estos ya son algunas imágenes del edificio Roma, ubicado en la zona 1, que por cierto, vale la pena decir que estos murales en mosaico veneciano fueron objeto de una destrucción de una manera inexplicable. Pero gracias a la respuesta rápida de las autoridades relacionadas con el tema de patrimonio, se logró recuperar. Bueno, toda la participación del Centro Cívico, que el Centro Cívico, pues, es una obra inigualable para la ciudad de Guatemala, es parte y declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2012, fue declarada por el Ministerio de Cultura. Y aquí vemos a mi papá con uno de los murales que pensaría yo, y a mi juicio es de los más bellos que hay en todo el país, que es la nacionalidad guatemalteca. Está ubicado en la séptima avenida. El Banco de Guatemala, del lado izquierdo, con los tres paneles de más de 40 metros de altura cada uno, y 7 metros de ancho, donde se puede apreciar una panorámica más geométrica de la obra de él, entre lo abstracto y lo geométrico. Y del lado derecho tenemos los murales del Crédito Hipotecario Nacional, en la fachada oriente, relacionados con el tema de la economía y la cultura. Bueno, este es un mural que es una belleza. Este es pintado, se tardó más de un año en hacerlo. Y algo que quisiera mencionar es que mi papá no era para nada biznero, sino que lo hacía realmente porque le agradaba el dejar un patrimonio y un legado para el país. Este mural se encuentra en el Museo de Arqueología y Etnología y relata la historia de la religión en Guatemala. Cada una de estas piezas que se puede apreciar es una belleza y ojalá tuviera la oportunidad de hablar de una en particular, que de hecho se está haciendo incluso una tesis sobre la princesa Ixquik, que es como el equivalente a la Eva en la Biblia, en el Popol Buh, y que es parte de ese mural que mencionaba. Como parte también de esta producción, pues también hubo murales en edificios privados. Este se localiza en el edificio Ibiza, en la zona 14, y ya es un tema que es donde se puede apreciar sobre todo el tema entre abstracto y figurativo, donde los pájaros era un tema bastante recurrente de la obra que él solía representar. En cuanto a la escultura, que es un tema que menciona Adrián, en el cual mi papá pues se desarrolló bastante, empezó a estudiar como escultor y después se fue relacionando. Adrián, ¿se pueden pasar más despacio las presentaciones? Sí. Podemos quedarnos en esta, pero porque es muy importante. Precisamente tú mencionabas, acá del lado izquierdo, tenemos Cabeza de Lobo, que es la pieza que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, y que es muy, muy importante. Hay pocos artistas que han logrado poder ubicar una pieza en este museo. Y esta es otra, la de la mujer con la niña, que se encuentra en el Banco de Guatemala. Sobre todo se trabajó la fundición en bronce, pero podemos notar la tridimensionalidad, el movimiento, la fuerza en cada una de sus piezas escultóricas. Aguateras, que es un tema que trabajó bastante, tanto a nivel de escultura como de pintura, y una clásica, que es la que vemos con el fondo amarillo, que es Cazadora de Pájaros, donde aquí se puede apreciar un poco más los asomos hacia un estilo más cubista. El pájaro, pues es una representación de la libertad, la niña tratando de alcanzar esa libertad, que difícilmente va a poder tenerlo, ¿verdad? Siempre se va a escapar, y siempre vamos a querer recuperarlo, y siempre se nos va a ir. Es una, bueno, el Tecúnumán también, que es tal vez de las piezas más simbólicas que pueden haber en el país. Ocasionó tal vez mucha, en su momento, fue a través de un concurso, que logró ganar y poder representar esto. El prototipo, por así decirlo, en pequeño, se hizo justamente acá, donde yo estoy sentada, y fue de las cosas que me fui enterando hace el día de ayer o antier, y acá fue donde se trasladó después, ya para hacerlo en grande, donde se ubica actualmente, por las cercanías de la aurora. La pintura. Bueno, esta es la faceta que más se conoce de mi padre. Es donde fue prolífico, la verdad, pasó décadas pudiendo pintar y hacer exposiciones. Hay años incluso, donde hacía una exposición tras otra, y esto es, aparte de hablar de la capacidad y el talento, es que siempre tuvo una creatividad, que no se apagaba. Era, era siempre tenía fuentes de inspiración. Esta es la pintura que mencionaba, de la princesa Ishkik, que es una belleza de obra, y solo me gustaría poder detenerme, un poquito acá, porque es inspirada, como mencionaba, en el Popol Vuh, y cuenta la historia, de cuando la princesa, se asoma al árbol, y encuentra estas calaveras, que podríamos decir, que es como las manzanas, y le preguntan, qué es lo que quiere, con la cierta advertencia, de lo que podía suceder, y es donde se mira, que la calavera escupe, en la mano, y la princesa queda preñada, y a partir de ahí, es donde nacen los hijos, mencionados en la parte del génesis, por así llamarlo, del Popol Vuh, Unapú, Ejbalanqué, que se podría tomar, como el origen, de la raza, de la cultura maya, y ya del lado derecho, pues tenemos una serie, que él ya era, como bastante más, común, que lo pudiera realizar, como los barriletes, los paisajes, de Guatemala, hay distintas series, que estuvo trabajando, también, muchas, en algunas ocasiones, inspirados en poemas, por ejemplo, el corcel de Ulises, también podríamos mencionar, en este sentido, su admiración, y conocimiento, que tenía, de distintas culturas, en este caso, la cultura, de los griegos, cómo ese conocimiento, él podía venir, y trasladarlo después, hacia las obras, que nos presentaba, la verdad, que siempre iban, con diferentes temáticas, pero con una, magistral, uso del color, del cromatismo, del movimiento, y la composición, que solían tener, esta obra, que tenemos, del lado derecho, se llama, mapa con una piedra, está, es un homenaje, a un poema, de Manuel José Arce, y acá, lo que delatan, podemos dividir, esta pintura, en dos, del lado derecho, como vemos, está una parte, más verde, que son los paisajes, del occidente, de Guatemala, que suelen ser, muy lindos, muy pacíficos, a lo que la gente, indígena, se dedica, sobre todo, la agricultura, y del lado izquierdo, ya podemos ver, pues, lo que sucedió, en los años, del conflicto armado, acá, donde se hace, una denuncia, prácticamente, del sufrimiento, que pasaron, muchas de estas comunidades, con, con las masacres, que hubo, ¿verdad? A ver, Luisa Fernanda, y de todas las obras, porque tu, tu padre fue, sumamente prolífico, en obras, ¿cuál, de esas obras, es especial para ti? Sí, es la, tengo muchas, y la pregunta es difícil, eh, no, no tenía, estuve pensando, ¿cuál? Esa es mi favorita, la de Picasso, ah, no, se llama Oda, a la flor azul, y, este surgió, a raíz de una, invitación, que hiciera, la embajada de Chile, donde, distribuyeron, o pusieron, a disposición, de los artistas, poemas, escritos por Neruda, por Pablo Neruda, y este, este poema, que se llama, Oda, a la flor azul, fue el que más, le gustó, y le impresionó, a mi papá, les voy a leer, un, un extracto, nada más, del poema, cerca del mar, andando en el mes de noviembre, entre los matorrales, que reciben luz, fuego, y sal marinas, hallé una flor azul, nacida, de la turísima, pradera, y aquí es donde, podemos ver, la florecita, que se, sobrepone, al simbolismo, verdad, de todas estas, situaciones, que normalmente, si lo trasladamos, al plano, personal, de las, de las personas, enfrentamos, verdad, pero siempre, como a pesar de esto, podemos encontrar, siempre sobrevive, la paz, la pureza, la vida, y la esperanza, este cuadro, le gustó tanto a él, que hizo una réplica, en pequeño, y esa réplica, me la regaló a mí, y también, por eso es especial, porque fue, parte del, del reconocimiento, que me hizo, cuando yo participé, en la elaboración, del primer libro, que se hizo de él, está Fernanda, y tengo yo, una duda, de niña, ¿cómo percibías, todo el trabajo, de tu papá? Pues, fíjate que, mi papá, tenía su estudio, en el segundo nivel, y justamente, mi habitación, estaba abajo, y una de las cosas, que fines de semana, siempre sucedía, es que, me despertaba, el movimiento, de las sillas, y, y de las mesas, y de los cuadros, que él movía, porque ya estaba trabajando, entonces, eso lo, yo tal vez, todavía dormida, y él, un fin de semana, siete, ocho de la mañana, y ya estaba trabajando, y eso lo que me hace pensar es, y lo que dice mucha gente, ¿verdad? La pasión, que él tenía, era inigualable, la pasión, y que amaba, realmente, lo que hacía, era una, una persona, que se notaba, que, tenía mucha capacidad, muy disciplinado, y, siempre lo decía, que, hay que ser fiel a sí mismo, eso, lo cumplió él, totalmente, y, y todas estas ideas, y creatividad, que, como te digo, tal vez, muchos artistas, en ocasiones, tienen momentos, en que, esa creatividad, pasa por, por, que se apaga, o tiene momentos, donde, donde no hay, no surge, no llegan las musas, como, como suelen decir, y mi papá no creía en eso, para él, era el trabajo constante, y, eso era lo que, lo que yo sentía, a nivel de artista, por supuesto, ya a nivel de padre, pues, era, era otra cosa, que, te lo puedo decir, que era el, padre más maravilloso, que, que cualquiera podría tener, tal vez, tal vez todos dirán eso, de sus, de sus papás, verdad, pero, pero, era una persona, muy, muy especial. Bueno, yo creo que él siempre, siempre estaba tan orgulloso, de ustedes también, y la verdad es que, pues, Don Roberto era, un caballero, porque realmente era, tan, tan respetuoso, tan circunspecto, de verdad, que, bueno, era un caballero, yo sé si lo, lo describiría, te quería preguntar, cómo ha influido en tu vida, la labor de tu papá. Sí, bueno, pues, fíjate que es, curioso, porque nosotros fuimos, diez hijos, ¿verdad? Ocho mujeres, y dos hombres, era prolífico, en todo sentido, debe decirte, la mayoría de, de la familia, de los hijos, nos orientamos, hacia las carreras humanistas, es decir, mi hermana, Dulce María, que es artista, Ana Lucía, que es periodista, Carolina, que es arquitecta, en fin, pero, yo seguí mercadotecnia, fui la única, que siguió una carrera, un poco más, orientada, hacia lo económico, pero llegó el momento, en que, cuando tenía que hacer mi tesis, la, la orienté, hacia un tema, ya ni recuerdo el título, de la tesis, pero al final, tuve, por primera vez, algo personal, que hacer relacionado, con esto, relacionado con el arte, y a partir de ahí, pues, cambió mucho, mi sentido, porque empecé, a entrevistar artistas, a Luis Díaz, a Luis Sánchez, a las galerías de arte, me fui a meter, y a hacer, para sacar todo, el marco teórico, y la investigación, pero me gustó tanto, que a partir de eso, pues, finalmente, después, terminé estudiando, gestión cultural, y dedicándome, de lleno, ya, un poco, a todo este tema, de la cultura, ¿verdad? Estuviste un tiempo, también, en el siglo XXI, ¿verdad? En cultura. Estuve, no, sí estuve en siglo XXI, pero únicamente, por seis meses. Sí, yo recordaba eso. Pero, una gran lección, ahí también. Una pregunta, bien difícil, pero, ¿cuál es el mayor patrimonio, que consideras, que tu papá, ha dejado para Guatemala? Patrimonio, tangible, ¿te refieres? Sí, de su obra artística, ¿verdad? Bueno, yo creo, que toda la obra pública, en general, porque está, para el, para el gusto, de todos, eso, por un lado, y lo que eso significa, para la identidad, del guatemalteco, no es solo, la, las piezas, escultóricas, o muralísticas, como tal, sino, el significado, y el legado, que eso significa, para la persona, para la persona de a pie, para el común, de los comunes, que tal vez, no entienden, todo el simbolismo, de cada uno, de los paneles, que acá nos podemos poner, a explicarnos, la nacionalidad guatemalteca, y cómo se tiene que leer, se lee de derecha a izquierda, tiene cinco paneles, pero también se puede leer, si lo dividimos en dos, la confrontación, de las culturas, si nos vamos, a un plano más común, la importancia de eso, es que la persona, sin darse cuenta, el común, de los guatemaltecos, relaciona esto, estos símbolos, que para ellos, son símbolos, con Guatemala, y al final, estos símbolos, se convierten, en parte de la identidad, del guatemalteco, y bueno, por aparte, ya como familia, pues creamos, después de que mi papá, falleció, se creó la asociación, González Goyri, y a través de eso, pues existe un legado, de más de 50 piezas, entre pinturas, dibujos, anteproyectos, que forman, conforman, este legado, y que esperamos, poder, confiamos, y esperamos, en poder, ubicarlo, en un espacio, digno, para que cualquier persona, de forma gratuita, pueda entrar, y conocer, y apreciar, estas, estas obras. Bueno, que, una cosa, que sí no quería dejar pasar, es que realmente, también, en el momento, en que se hicieron, todas estas obras, del centro cívico, ahí, fueron como pioneros, en un montón de cosas, porque fue el concreto, y, y esa manera, de haber hecho, esas, esas, esas formaletas, para poder haber hecho, estos paneles tan grandes, y, y sobre todo, que hay una particularidad, y si no estoy mal, en el del seguro social, en el de la escalinata, que, que está hecho al revés, está hecho como, un negativo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno. Por ejemplo, el Banco de Guatemala, se hizo, la técnica utilizada, fue la fundición in situ, mientras que, los paneles, de las figuras, que están en la, de la nacionalidad guatemalteca, se hicieron, las estructuras, en madera, esas se rellenaron, como por lo que, justo lo que explicaste tú, el negativo, y después, ya se colocaron, y se pegaron, o se armaron, en lo que sería, el positivo, que es lo que, podemos apreciar, la técnica, fue innovadora, en ese momento, en los años, la década, de los 50, 60, cuando se hizo, todo este conjunto, arquitectónico, de plazas, que es, único, ¿verdad? Es único, y excepcional, la integración, lograda, entre, arquitectura, y arte, lo hace, lo hace único, de los cuatro, edificios principales, que conforman, el centro cívico, existen, tres murales, de mi papá, que están, en el Banco de Guatemala, en el crédito hipotecario, y en el, y en el ICCS, en el Instituto, guatemalteco, de seguridad social, tuvo mucha suerte, y ahí, por ahí, probablemente, ojalá, salga, como parte de la charla, una anécdota, que hay en ese sentido, con, con Efraín Recinos, vamos a hablar de eso, un poquito más adelante, pero ahorita, vamos a hablar ahorita, de Marco Augusto Quiroga, te agradezco mucho, esta presentación, de San Fernanda, y entonces, voy a, seguir ahorita, y, solo, bueno, quiero que presentes, esta última fotografía, que, que es una foto muy linda, de unos añitos, después de la primera. Sí, es un homenaje, que le rindió, la Municipalidad de Guatemala, a mi papá, cuando estaba, Fritz García Galón, de alcalde, en ese momento, y, pues, ahí estamos en el, en el auditorium, no estamos todos los hermanos, es difícil, tenerlos, tenerlos a todos reunidos, pero, sí, estamos una mayoría, y, bueno, siempre solía dar unos discursos, muy lindos, y, y esta ocasión, no fue la, la excepción, en este libro, de reflexiones, de un artista, que, que pasaste, la imagen de la portada, con anterioridad, se encuentra, muchos de los discursos, que él dio, en los, sin fin, de homenajes, que recibió, y aprovecho, para decirles, de la existencia, de la página web, donde cualquiera, puede ingresar, es, gonzalezgoiri.com, www.gonzalezgoiri.com, donde ya, ya pueden, obtener, mucha más información, verdad, hay tanto que decir, y además, es una manera, muy linda también, de darle continuidad, al conocimiento, de su obra, verdad, exacto, y llegar, y llegar a mucho público, bueno, Luisa Fernanda, pues, te agradezco muchísimo, y vamos a, vamos a seguir, ahorita, con el maestro, Marco Augusto Quiroa, y voy a ver, como salgo de aquí, a ver, pues, bueno, hago clic, es que, ay Dios mío, que hago, perdón, esto se me, se me está trabando, creo que estoy, ahí estamos, ok, entonces vamos, pues, quiero agradecer, mucho también, a Rocío Quiroa, que nos haya aceptado, para hablar de su papá, como les decía yo anteriormente, Marco Augusto Quiroa, cariñosamente maco, como le decíamos, nació en Chicacao, Xochitlpeques, en 2004, y, él fue, el, el, un pintor, grabador, escultor, también, narrador y escritor, y otra parte también, que, muchas, algunas personas, no conocen, es que, es que, fue también, diseñador gráfico, y eso, era parte de, de un trabajo, que, que apoyó, a mucho, mucha gente, de sus artistas, de, perdón, de los artistas, así como también, del, gente de, de, de otras disciplinas, porque en ese entonces, tenían como una comunicación, muy directa, es importante, también decir que, él llegó a Guatemala, en 1950, justo en la época, revolucionaria, estando en el poder, con José Arevalo, justo antes, de que, de que, de que, de que asumiera, Jacobo Arbenz, que, pues fue derrocado, por un golpe de estado, en 1954, y esto, pues de alguna manera, marcó, a Maco, y a su obra, porque, pues él, siempre la conciencia social, y la política de denuncia, ha sido algo que, que ha estado presente, incluso, pues también manejaba, como una serie de metáforas, y un lenguaje muy particular, pero, pues de ahí, es que, también tiene mucho que ver, con, con su trabajo, con el, el colectivo Vértebra, que menciona, aquí en el entonces, su, su, perdón, hay un micrófono por ahí, como les comentaba, tenía, bueno, este, este carácter, de, 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 de criticar, y de, y de denunciar, hay muchas de sus obras, que tal vez la gente las ve por encima, pero, todas estas obras, tenían una segunda lectura, y, y bueno, se ha dicho de él, que es un figurativista, con, que va del expresionismo, de recreación latinoamericana, hasta un, realismo social, eso decía el macho Cabrera, él estudió, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y fue miembro, fundador de la Asociación de Estudiantes, de la misma, en 1983, asumió la dirección, de la Escuela Nacional, también, y estuvo, ahí, durante tres años, una cuestión, también importante, es mencionar, que él ganó, tres veces el premio, de los Juegos Florales, de Quetzaltenango, además, de haber sido declarado, de meritísimum, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad de San Carlos, él fundó, también, un grupo literario, que se llamaba, la Real Academia, no Real, la Real Academia, junto a, Marco Vinicio Mejía, Dávila, y Juan Antonio Canel, su primera exposición, fue en 1958, y bueno, realizó más de 40 exposiciones individuales, y 200 colectivas, él, también fundó, la Galería de Quiroa, y bueno, decía, la doctora, Lucrecia Méndez de Peneo, que él se presentaba, a sus lectores, con ojos, con ojos y corazón de niño, pero con sorna, de gato viejo, de ahí, venía este, esto, del, del refrán guatemalteco, para gato viejo, ratón tierno, entre sus libros, que vamos a hablar un poquito después, escribió, Semana Menor, gato viejo, y recetas para escribir un cuento, y, bueno, vamos a conversar con Rocío Quiroa, que es la directora, de la Galería de Arte, Rocío Quiroa, durante más de 20 años, ella es psicóloga, de profesión, le encantan los gatos, así como el arte, es una persona sumamente orgullosa, de su familia, y sumamente unida, de sus dos hermanas, durante todo el tiempo, que ha estado al frente de la Galería, ha tenido la oportunidad, de relacionarse con muchísimos artistas, y conocedores, y críticos de arte, nacionales e internacionales, y también ha participado, como curadora, en muchos eventos, y exposiciones, y también se ha dedicado mucho, a la edición, de varios libros de arte, y cultura, así que entonces, vamos a ver ahora, la presentación, aquí estamos, ok, bueno, y entonces, pues vamos a, él se autodenominaba, Gato Viejo, Gato Viejo, el humilde obrero, de la cultura, y aquí tenemos a Rocío, ¿estás ahí? Rocío, hola, ¿qué tal? Bueno, a todos, gracias Adrián, por esta, gran iniciativa, la verdad, es que es un gusto compartir, con, con, con Fernanda, y con, Lorena Recinos, y por supuesto, contigo, con todas las personas, que nos pueden ver, y escuchar, la verdad, es que es un, una iniciativa, muy loable, aparte de que, como explicaban al principio, hay oportunidad, de que la gente pueda colaborar, comprando obras, con otros, de otros artistas, y de esta forma, colaborar con ellos, la verdad, los felicito, me encantó la idea, de poder acercar un poquito, a los artistas, al público, a través de nosotras, que somos sus hijas, y que, pues los admiramos, y los conocimos desde siempre, muchas gracias, en esas fotos, pueden ver a, mis hermanas, con mi papá, yo todavía no había nacido, soy la más pequeña, entonces, ahí está, Milagro, y Anaité, yo te quería preguntar, cómo, cómo, bueno, Milagro, tu hermana es artista, pero, tú, cómo percibías, el trabajo de tu papá, o sea, cómo era eso, de ser una niña, y que, y que tu papá pintara, y que se hiciera toda esta cantidad de actividades, yo tenía que mi papá pintaba en la casa, ajá, y cuando yo tendría unos cinco años, que empezaba a ir, a la escuela, al kinder, yo no quería ir, por supuesto, porque, yo me sentaba todos los días en una sillita, a ver a mi papá a trabajar, y a pintar, y nos ponía a él a hacer cositas, a cortar cartones, en ese tiempo, estaba trabajando una serie de los brillantes, entonces, nos ponía a pelar un papel brillante, que le pegaba a los cuadros, y nos hacía muy partícipes de su trabajo, y, trae metal color, alcanza metal pincel, y así, entonces, por supuesto, yo cuando era de ir a la escuela, que aburrido, decía, yo no quiero ir, y yo era feliz, sentada ahí con él, platicando, y viéndolo cómo trabajaba, y nos ponía, o nos da un libro, para que miráramos, o pintáramos, o hiciéramos algo, ¿no? Nos contaba historias, y, acuérdate cómo era de elocuente, ¿no? Sí. la verdad que desde pequeñas, el trabajo de mi papá, nos, nos marcó mucho, a todas, de una u otra forma, pues, porque él nos hacía muy partícipes, de su, de su trabajo, a todas las familias. Bueno, aquí, vemos una foto, que está tu papá, con don Oscar Barrientos, y por la imagen, que están ahí, yo pensaría que tal vez, de repente, sí es el estudio de Osay, pero no sé, estoy equivocado. No, es Oscar Barrientos, que era muy amigo, a mi papá, y ahí está trabajando, mi papá, una escultura en piedra, que finalmente, tituló, La cabeza de Van Gogh, porque solo tiene una oreja. Él, al tallar la piedra, se le fue un pedazo, entonces dijo, no voy a hacerla de nuevo, pues, entonces, la siguió puliendo, y le quitó la oreja completa, entonces, la tituló, la cabeza de Van Gogh. Bueno, te cedo aquí la palabra, porque aquí hay otra escultura, pero tú ya hablarás de ella, que es una de las que está en el Museo de Arte Moderno. Sí, esta es otra escultura, un pez, mi papá era un fanático, de las peces, y de las aves, y esta es una escultura en madera, que fue en la misma época, en que hizo la escultura, que ganó el premio, se llamaba Eva, también es una escultura en madera, en los años 60, y esta está en el Museo de Arte Moderno. Aquí está mi papá muy joven, tendría unos 25 años, al sumo, y en la otra imagen, es un homenaje, es la serie Los Blancos, y ese cuadro se llamaba Homenaje a Picasso. Fue una exposición que hizo cuando cumplió 15 años de artista. Pues aquí miramos un cuadro que se llama El Cordobés, y otro de la serie Los Bailadores, y el cordobés es antes de los 70, hace el año 67, y el otro ya es en principios de los 70, que es justamente cuando yo era muy niña. Esta es de la serie La Limonada, en que pasaste el siguiente. Esa fue una serie emblemática, porque ahí ya formaba parte de Vértebra, y él hizo un recorrido por el primer asentamiento en Guatemala, que fue La Limonada, tomó muchas fotos de niños, de gente, de casas, y después de esa visita, él hizo esa serie que fue muy impactante, porque era una serie de mucha denuncia social, que se llamó La Limonada. Y este cuadro era La Perra, que ahora la hicimos en madera, y quedó bellísimo. Entonces, fue una serie, la verdad fue una exposición muy, muy significativa para mi papá. Después de eso, hizo esta serie que se llamaba Máquinas para Cantar. Eso ya era en los años 74, 75. Anteriormente había trabajado en el perraje, siempre con esos colores tan, tan de él, tan vivos, ¿verdad? Y aquí ya pasamos a la serie de ya los años 80, con sus, más figurativo, con sus caras tan, tan de él, ¿verdad? Cualquiera que mira una cara de estas, inmediatamente le identifica, ¿verdad? Quiroa. Después la serie de Casa Dorada, después una serie también de mucha protesta social, que se llamaba Los Ausentes, cuando se daba todo lo de los desaparecidos. De tanto que las madres angustiadas le pidieron un cuadro que anda por ahí, que se llamaba Ya Basta. Pues estas son también obras de los años 90 ya, después de Casa Dorada. Sus famosos perrajes. Esta es una de las últimas fotografías que fue para el homenaje del 2004, un poco tiempo antes de morir. Y este cuadro, el que tú ves al, que ustedes miran, es portada del último libro que él ya no vio publicado, sino que lo hicimos, lo publicamos nosotras, Cosmortem, que se llama El Hombre de la Máscara de Palo, que es un libro de cuentos que él ya tenía terminado, pero que ya no pudo ver. Rocío, y de todas las obras de tu papá, que también es una obra, una Basta, ¿cuál de las obras es especial para ti? Pues como decía Luisa Fernanda, la verdad que es muy difícil con artistas tan prolíferos como era Don Roberto, era mi papá, mi papá al igual que Don Roberto. Él pintaba todos los días de su vida, estaba trabajando, pues, sábados, domingos, en las noches, en la mañana, o escribiendo, que era otra de sus pasiones. Pero él decía, como decía Picasso, que la inspiración te encuentra trabajando. O sea, si quieres ser artista, tienes que pintar o dibujar todos los días de tu vida. Y así era él. Entonces, hay una cantidad de obras que a mí, pues, me encantan. Mi artista favorito, pues. Imagínate. Pero había una en especial de la serie El Terraje, que yo tendría unos 10 años cuando él la hizo, que se llama La Bandera, que es un cuadro, realmente, tenía un versito que decía que era la, esta la de, debería ser la bandera que nos tapara a todos los guatemaltecos. Entonces, y nosotros teníamos una casa en la playa y mi papá compró un terraje y puso un asta y puso el terraje de bandera. Y entonces, ahí, después pintó este cuadro, que es una belleza de cuadro que a mí siempre me ha, me ha impactado. Sí, es un cuadro muy lindo. Y así hay otros, muchos, pero la verdad es que este me gusta mucho. Sí, y bueno, una cosa, una faceta de tu papá que es genial, o sea, tu papá empezó a escribir desde muy joven, pero realmente no, no publicaba obra hasta después de, los años 80, ¿verdad? A partir de los años 80. Sí, la verdad que mi papá siempre fue un escritor y un lector increíble. Acabo, ahora que estaba organizando la biblioteca, encontré uno de sus primeros libros que él compró teniendo 19 años, que era un, el canto de Neruda y algunos otros que tiene por ahí. O sea, era un lector increíble. Mi papá leía cuatro horas diarias durante toda su vida y escribirle encantado. Y empezó escribiendo mucha prosa, mucha poesía, ya después en los años 80 empezó a escribir cuentos, entonces escribió Gato Viejo, Semana Menor y él decía, yo tengo que pintar para poder pagar mis ediciones de los libros, ¿verdad? Bueno, en el tema del humor chapín, porque realmente tu papá era eminentemente chapín, pues tenía aquella, aquel espacio en el periódico que se llamaba Chute que es uno y su personaje Juanito Ischcote verá que bueno, aquí hay un par de imágenes que dice, dice, ¿cuál es el color favorito del tal Maco Quiroa? Cualquier color siempre que sea rojo. Era rojo. Y eso no lo decía siempre. Cualquier color siempre que sea rojo. Sí, luego después está otro que le dice ¿para qué trajiste la pancarta en blanco? Para que interprete mi silencio. Bueno, yo siempre, luego aquí hay uno que dice, si lo atormenta la goma porque anoche hizo gran clavo para doña Lidia es broma, la cura con un octavo. Y si no maneja feria para pagar lo que traga, tampoco la cosa es seria, la real academia paga. Es un mural que está en un bar. Sí, y ese combale. Pero bueno, esto es lo que decía el humor chapín de tu papá, ¿verdad? no sé, mi pregunta es ¿existe algo que haya recopilado todas estas caricaturas? No. Fíjate que sí tenemos un, ya hecho prácticamente, pues lo que falta es imprimir un libro de las caricaturas, por supuesto no todas, porque mi papá tuvo esa página por 10 años y salía todos los domingos, o sea, son montones. Entonces, hicimos una selección de más o menos 200 con los dibujos y todo para poder hacer un libro de esto, porque la verdad es que hay muchísimas caricaturas y muchos artículos que lamentablemente siguen vigentes en nuestro país. O sea, hay muchas cosas que no han cambiado en 15 años. Rocío, ¿cómo influyó en tu vida la labor de tu papá? Pues imagínate, yo soy psicóloga, he dedicado toda mi vida laboral al arte, a la promoción y a la cultura. La verdad es que mi papá, además de trabajar yo con él, no era solo mi papá, era mi amigo. Era mi jefe, era, o sea, mi papá me empezaba a llamar todos los días a las 6 de la mañana era la primera llamada para ver qué había que hacer en el día, la agenda. Entonces, yo viví muy cerca de él, inclusive éramos vecinos. Entonces, imagínate, ¿verdad? Desde que entrábamos desayunábamos juntos, almorzábamos, trabajábamos, nos reíamos, platicábamos, todo. La verdad es que influyó muchísimo en mi vida. ¿Qué te puedo decir? Como te digo, no era solo mi papá, era mi amigo, confidente. Mi mamá se enojaba porque decía, tú sos la tapadera, pues. Además, es que realmente tu padre era encantador, platicar con él era un regalo, ¿verdad? Es que la verdad es que sí, mi papá era un hombre, como leía tanto, era un hombre muy culto, entonces, platicar con él era un placer porque hablaba de todo. ¿Sabes qué? Era un placer más grande escucharlo a él con Efraín Recinos, pero vamos a hablar de eso más adelante. Solo aquí que estamos viendo los tres, estos tres libros, quiero leer un prólogo de Semana Menor, parte del prólogo que dice, escribí estos cuentos para que vayan por el mundo sin padre y que saque la cara por ellos. Al nomás nacer, los eché a la calle a que se defiendan por sí mismos, a que pregonen su verdad, que no oculten sus defectos. Si un día regresan, quiero que vengan manuseados y sucios con las esquinas dobladas, los márgenes ensalivados y las letras gastadas de tantos ojos que los vieron. Pues ahora que, pues están ahí las portadas de los libros, pues a todos los que nos están viendo les quiero decir que hay una oferta, que todos los que quieran tener un libro, mi papá, que se comuniquen conmigo con mucho gusto se los puedo regalar. ¡Ay, qué alegre! Solo que me digan que lo vieron a través de Fundación Paisa. Ok, muchas gracias, Rocío. Mi pregunta es ¿qué proyectos tienes para darle continuidad al conocimiento del legado de tu papá? Pues mira, la verdad es que nosotros siempre hemos trabajado, no solo yo, mis hermanas también, hemos trabajado en el nombre y en la obra de mi papá desde siempre. te digo siempre, para él, su trabajo era un proyecto de familia, ¿verdad? Y siempre lo hemos visto así, entonces somos muy solidarias en el trabajo de mi papá. Entonces ahorita estamos trabajando en un libro de arte un poco más serio, esperamos que salga publicado a final del año, se ha atrasado por todo esto de la pandemia, pues ya teníamos casi terminadas las fotografías, pero con todo esto se nos atrasó un poco, pero es un libro grande, muy bonito, igual el otro libro de Schutte, que es uno, pues son dos libros que tenemos ahorita en puerta que esperamos poder sacar y que vean la luz al final del año o a principios del año. que bien. Bueno, yo quería mencionar la sala Quiruá porque pues una de las exposiciones más impresionantes de tu papá fue precisamente para la inauguración de esta sala que pues albergó esta gran cantidad de obras y bueno, aquí vemos una imagen de esto y pues eso fue un regalo para los que pudimos estar ahí cerca y vivir ese proceso. Y aquí está la imagen del gato también que hizo precisamente para esa ocasión que fue pues una una ocasión muy especial en la que él pudo compartir con toda la gente que lo admiraba, que lo quería y bueno, la pasamos fue un momento inolvidable. Y aquí bueno, hay unas fotos que mejor las presentas tú que son en tu galería. Sí, esta foto, la primera es con un chico que creo que trabajaba en siglo XXI en el periódico. Así es. ¿Verdad? Y nos hizo una entrevista y nos tomamos esa foto fue en mi galería y la otra pues está Milagro con mi papá y atrás en el cuadro Milagro vino Víctor Hugo gran amigo nuestro y amigo de la galería. Pues esta foto es la de la inauguración de la sala Quiroa donde estás tú atrás que fue este gran colaborador de ese evento y mis hermanas ¿verdad? Y en esta es para la inauguración de mi galería en el año 97. ¿Y? ¿Y esta? Pues estas fueron también en el cerro en Santo Domingo del Cerro fue un altar que hicimos para mi papá el día de muertos porque es el día que él murió entonces siempre lo celebramos con un altar para recordarlo y en esa oportunidad hicimos esa alfombra de la calavera que era un dibujo de él que se hizo de frijol negro y frijol blanco la verdad que es un trabajo maravilloso de la gente de Antigua y pues hicimos ese altar y ya sabes nos tomamos el vinito bueno tío fíjate que me estaba acordando precisamente para el decimoquinto aniversario de tu papá hay una frase que a mí me encantó que él escribió en el catálogo que decía lo único agradable de cumplir años es celebrarlo con los amigos salud bueno vamos a dentro de un momentito ya platicamos todo pero ahorita vamos a leer vamos a platicar con Lorena y muchas gracias Rocío solo tengo que hacer algo aquí que tengo que hacer una perdón yo necesito ayuda aquí porque no encuentro la opción de lo que me están viviendo pues gracias Adrián muchas gracias a ti igualmente hazlo una previa tú decías que mi papá decía que para lo de gato viejo mi papá decía para gato viejo lo que caiga Dios mío bueno como como es que sí pero es que no logro no logro encontrar lo que me están pidiendo que haga bueno creo que voy a seguir con Lorena pero no vamos a abrir la otra no 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 es que no es eso lo que pasa es que necesito ceder el control de la bueno vamos con con el maestro Recinos que nació en Quetzaltenango en 1928 fue ingeniero fue urbanista pintor escultor muralista también fue escenógrafo y bueno y él se llamaba haber sido homo universalis y bueno inclusive dejó varios proyectos perdón creo que no le di compartir aquí y ahorita ok estamos aquí bueno una cuestión importante de mencionar con el maestro maestro Recinos es que él desde muy chico fue una gente muy muy despierta y tuvo un padre maravilloso que le dio oportunidad de hacer muchísimas cosas le dio muchísima libertad una de las cosas de las anécdotas así geniales es que cuando estaba desde pequeño su papá le mandó le dijo que le habían mandado un oficio Napoleón para felicitarlo por su desenvolvimiento y también bueno hay una serie de cuestiones de su abuelo que realmente le hacen muy mucho tan mucho sentido a la creatividad tan libre que él desarrolló él fue un gran deportista también participó en los 800 metros planos en los 400 metros con vallas en los 3000 metros con obstáculos y participó en 1951 en los Juegos Panamericanos al lado de grandes figuras de Guatemala fue profesor de matemáticas y de construcción y realmente pues fue precursor de la enseñanza de la arquitectura urbana él nunca quiso ser un agente nunca quiso reconocimiento por lo que hacía una de las cosas que me impresionan mucho es que saber que él dedicó gran parte de su vida a haber hecho al teatro nacional y que no cobró un centavo por hacerlo realmente el que le hayan puesto su nombre a la gran sala del teatro nacional es un es un homenaje sumamente merecido él también en 1959 participó en un concurso de la universidad de pintura y presentó un cuadro que se llamaba indigestión de tamales el cual ganó el certamen pero a los miembros del jurado no les gustó el nombre de la obra que había ganado y cometieron la impertinencia de decirle a él que por favor que le cambiara el nombre que le pusiera abstracción y por supuesto que el maestro se nevó entonces decidieron dividir el premio con él y dos de sus amigos que eran Américo Giraca y Alma Rojas otro tema interesante es que él leyó desde muy joven y leyó varias veces el Quijote de la Mancha y cuando estaba en el colegio utilizaba mucho el lenguaje de Cervantes para hablar y esto fue una cosa muy divertida porque de ahí es donde le decían a él loco precisamente por esto pero realmente era un gran genio en 1962 ganó un premio en el certamen Carlos Valenti ganó el primer premio con una obra que se llamaba La Huella de Mis Santos Sanzos y bueno se fue dando a conocer luego después posteriormente cuando empezó la subasta de Juanio le fueron a pedir que se les podía dar un par de obras obras que él había hecho cantidades porque él vivía mucho de esto dibujaba y los vendía en la calle esos dibujos pero también como parte de esto del dibujo es que también cuando él se enamoraba hacía algún dibujo y le regalaba el dibujo a la patoja que le gustaba o sea volviendo al tema de Juanio le dio le dieron unas obras y él les dio un par de obras que tenían ahí para ver si funcionaban y se las llevaron y en aquel entonces pues alcanzaron la exorbitante cantidad de 400 quetzales cuando pujaban de quetzal en quetzal o de 5 quetzales en 5 quetzales ¿verdad? decía él si usted se enamora del arte se ha enamorado de la esencia del alma del espíritu de las colectividades yo estoy enamorado del arte y vamos a hablar con Lorena que ella se graduó de arquitecto en en 1994 trabajó en arquitectura y fue directora del Museo Nacional de Arte Moderno también tiene un diplomado en cuidado y manejo del patrimonio cultural y fue asistente de la directora del paseo en los museos en Casa Santo Domingo mucho más recientemente uno de sus proyectos importantes fue realizar el taller museo en el centro cultural Miguel Ángel Asturias y bueno se ha dedicado también a certificar y velar el respeto de los derechos de autor y actualmente es la directora del centro cultural Miguel Ángel Asturias y tiene un proyecto de restauración de bocetos de él aquí vemos unas fotos de Lorena con su papá en distintas épocas y Lorena muchas gracias por acompañarnos ¿qué tal Adrián? buenas tardes a todos es para mí un gusto estar aquí compartiendo con hijas de grandes maestros muy amigos de mi papá con Rocío Quiroa él era muy amigo del maestro González Goiri y también del maestro Quiroa el maestro González Goiri decía que era un caballero y del maestro Quiroa siempre dije que era un excelente compañero de viajes alguna vez les tocó viajar juntos y se la gozó siempre se la gozaba con ellos en las fotos anteriores pues a mí me tocó ser hija única no como Ana Luisa que le tocó compartir a su papito con varios de sus hermanos a mí me tocó sola y como siempre decía a mí me tocó lo bueno todo lo bueno para mí nada más en esta foto donde el día de mi boda me parece divertida la foto porque mi papá siempre era muy curioso y todos estábamos muy serios en esa ocasión y él obviamente viendo los detalles de la iglesia entonces me pareció curioso poner la foto para que ustedes se dieran cuenta que él siempre estaba viendo detalles le quitaba la seriedad a las cuestiones a veces y en la foto del lado izquierdo está estamos en la en el ingreso del teatro de cámara allá en el centro cultural Miguel Ángel Asturias y es una de las últimas fotos donde bueno no es de las últimas pero es de algunas fotos donde mi abuelita que era la mamá de mi papá a ella no le gustaba aparecer en las fotos pero ahí está ella así a la derecha como queriéndose esconder no le gustaba salir y ahí también está mi mamá y mi tía que actualmente todavía vive conmigo ella tiene 90 años y está acá ella siempre siempre vivió con mi papá y y y fue su compañera de toda la vida bueno aquí hay una foto muy linda que está en el en el taller del maestro Galeotti Torres y ahí podemos ver algunas caras conocidas por ahí está Marco Quiroa y también está el doctor Solís de Juanio está Magdeunice el maestro Abularach y creo que es el más rojo es el que está con la cara tapada pero no estoy seguro sí y también está el maestro Manolo adentro de la cara en una como escalera está al fondo y también está el el doctor Klusman creo del lado izquierdo a la par de el doctor Solís sí sí del doctor Solís las señoras de Juanjo no las reconozco pero bueno les contaba que eran muy alegres las reuniones ahí con el maestro Galeotti bueno aquí vamos con el arte y la arquitectura y te dejo un solo la palabra bueno como estábamos como escuchamos al principio con Ana Luisa pues la anécdota que ella comentaba del mural de crédito hipotecario nacional el maestro González Goyri y mi papá estaban participando en un concurso para poder hacer los murales del crédito hipotecario pero como pues a veces mi papá era un poco despistado se le olvidó la fecha de entrega del proyecto y resulta que encontró al maestro González Goyri el día un día jueves o un día viernes y le dijo que para cuándo era la fecha de entrega y resulta que era para el día martes siguiente entonces a él le tocó trabajar el boceto de los paneles del crédito hipotecario en cuatro días o sea que fue así una cosa súper rápida que le tocó participar que diga dibujar diseñar y pues resultó que lo logró entregar González Goyri que fue el que le recordó la fecha de entrega de este proyecto estos murales están del lado poniente o sea del lado de la séptima avenida la séptima avenida este es el mural de la biblioteca nacional que está frente al parque centenario este mural tiene una historia este edificio tenía una escalinata que era muy pequeña y entonces querían una ampliación de la escalinata hacia los lados hacia el lado hacia los lados perdón y no hacia el frente porque daba hacia la calle directamente entonces pues se les ocurrió hacer la escalinata en forma como tenía bastante donde colocar un mural pues se le ocurrió este mural que no se integraba realmente al edificio sino se integraba al parque entonces cuando ustedes tengan la oportunidad de ver de poder ir a ver el mural se van a dar cuenta que hay muchas frases que se van integrando a las palabras de la gente del parque hay muchos personajes y también tiene mucho de denuncia porque actualmente fue en los años 60 que se se realizó este mural y hay una figura grande que es la presidenta Cuartelazo que también la hizo escultura después este son los parte de los murales del aeropuerto internacional Aurora que son nueve murales de un lado y nueve del otro y estos van representando diferentes tipos de vuelo y de transportes aéreos hay cohetes aviones helicópteros globos de cuando ustedes tengan la oportunidad de irlos a visitar que ahora ya es un poco más difícil verlos pero sí pueden tener fijarse un poco más y hay hasta una astronauta a él le gustaban mucho los personajes femeninos y siempre incluyó a la mujer en sus obras este es parte de los murales interiores del conservatorio nacional de música él participó en la remodelación que se hizo en los años 90 del conservatorio pero como él era ingeniero pues tenía mucho conocimiento de acústica y él decía que el auditorio no estaba bien su acústica no estaba correctamente no era adecuada entonces tenía necesitaba un pretexto para tener una superficie no lisa entonces se le ocurrió realizar estos murales que tienen diferentes alturas y eso hace que ayude que refleje el sonido de la sala y mejore la acústica de la sala pero la peculiaridad de esto es que mi papá era amante de la música música clásica y él retrató a una gran cantidad de músicos sus favoritos en en estos murales interiores del conservatorio pero como no había suficientes mujeres músicas pues puso también algunas musas algunas bailarinas cantantes de ópera y cantantes de jazz varias mujeres para poder balancear y que no solo hubiera hombrotes como él decía y en la parte del escenario hay un mural de una marimba para cuando ustedes vayan al conservatorio pueden observar esto una cosa que estaba acordándome tu papá era genial para contarte de hecho cuando él platicaba esto decía que para que no se pelearan todos los que estaban ahí tenían que ser gente que ya estuviera muerta que no había nadie que estuviera vivo entonces pero eso de que quiso integrar a todos tus personajes bueno como te digo la genialidad de tu papá ¿verdad? realmente y lo único que quería también preguntarte era con respecto a los murales interiores del aeropuerto la aurora ¿se recuperaron o están o no? No cuando se hizo la remodelación pues se quitaron los mosaicos de los murales interiores y ahorita solo existe pedazos de esos mosaicos pero ya no se pudieron recuperar bueno bueno vamos a mi brazo me trabó no aquí estamos aquí estamos bueno vamos aquí con una con el centro cultural Miguel Ángel Asturias continúa pues aquí en esta foto está él en la oficina que tenía ahí en el centro cultural pues le tocaron más de bueno él empezó trabajando el teatro al aire libre antes de que le dijeran que realizara el diseño del centro cultural entonces empezó más o menos en el año 62 63 a trabajar en el teatro al aire libre después se integró al equipo del del gran teatro aquí está en las oficinas con sus había muchos ingenieros arquitectos dibujantes en ese entonces que pues trabajaban la planificación junto con él él siempre fue mucho de trabajar en equipo y además pues apreciaba mucho a los albañiles le decían a los maestros albañiles a él le encantaba trabajar con los albañiles y los admiraba mucho aquí está en una fotografía ya en su estudio ya de mayor enseñando la comparando el diseño en la parte oscura es el diseño el primer diseño del teatro nacional y en la parte clara se ve ya el diseño de él que es más pequeño y la peculiaridad es que a él le tocó realizar este diseño encima de los cimientos que ya estaban del primer diseño del centro cultural en estas fotografías se pueden ver las fuentes de la entrada del centro cultural detalles del centro y una una anécdota de esa fuente que está ahí puesta realmente porque en ese lugar iban a haber parqueos pero las autoridades querían irse a parquear enfrente de la entrada del gran teatro entonces para que no se parquearan enfrente él hizo esa fuente como que estorbando para para que la gente no llegara a pararse enfrente sino que paseara por los jardines y luego ya tuvieran un espacio importante para ingresar a la gran sala y tu padre fue tan minucioso que diseñó las lámparas diseñó las bancas diseñó las rosas del piso o sea bueno sí todo todo y este es el instituto de la marimba ajá él hizo un diseño original del instituto de la marimba y lo trabajó con el arquitecto Vela y desgraciadamente pues mi papá ya no pudo ver la inauguración del instituto de la marimba esta fue una interpretación del primer diseño digamos que fue evolucionando con el arquitecto Vela ellos se juntaban todas las semanas para para trabajar y pues este es el taller museo frail recinos que está en el centro cultural este lo pudimos trabajar nosotros cuando él falleció pues no queríamos pues que se desperdiciara todo lo que él tenía de donde trabajaba y pues se llegó con el ministerio de cultura y las autoridades del centro cultural a hacer un acuerdo para poder dejar las cosas donde estaban obviamente pues se hizo una curaduría y limpieza con ayuda de la asociación Efraín Recinos que son grandes amigos y pues logramos porque yo no sé si más de algunos de ustedes conoció el estudio de él pues era un desorden ordenado porque realmente él sabía él sabía dónde estaba cada cosa es cierto él sabía dónde estaba todo aunque uno lo mirara como terrible pero él sabía dónde estaba cada cosa y ah bueno aquí de su obra escultórica él trabajó escultura muy poca escultura del lado izquierdo está la orden del clis clis que es ese pajarito metálico que está ahí arriba y la gran mujer de concreto y hierro que está a la derecha es la presidenta cuartelazo que tuve la oportunidad de verla en la galería de Ana Lucía González no González no Ana Lucía Gómez Gómez ya las estoy comuniendo hace algunos años y a la derecha está todavía él muy joven sin barba ni bigote ni pelo largo haciendo su primer bronce que es la sirena en las nubes que fue una escultura que se fue a Miami para un concurso y ya no volvió se quedó por allá pero aquí la estaba trabajando él en su en su estudio de los eucaliptos tu papá también experimentaba muchas cosas y hacía muchas cosas hizo algunas cuestiones con acrílico y él inventó hacer formas de calentarlo y darle forma y de sostenerlo bueno sí sí él trabajó mucho él quería demostrarle a sus amigos artistas que se podían trabajar algunos materiales difíciles como el acrílico y obviamente se quemó muchas veces y nosotros también nos quemamos muchas veces con esas esas planchas de acrílico y sus estufitas eléctricas aquí está la música esta es música grande escultura en madera que está en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida que en este momento está en restauración gracias al maestro Rudy Cotón que hizo todos los trámites para que la Fundación Rosas Botrán con CREA está trabajando esta esta escultura y pues esta obra es la de la guatemalita que tiene también una anécdota esta pues es un personaje que él inventó para una pero resulta que esta en especial es la la original iba a estar en la presa de Chicsoy en la hidroeléctrica de Chicsoy y tiene sus manitas levantadas porque iba a estar colgada en un gran cable que ella iba a ser como el nivel que decía el nivel del agua iba marcando el nivel del agua de la presa pero él la realizó ese así en alto relieve pero cuando ya la vio tan bonita se enamoró de la pieza ya no la quiso entregar porque sabía que ahí pues se iba a hacer perdediza o se iba a arruinar por el lugar verdad que casi nadie llegaba a verla y pues quedó con ella toda la vida una pieza de la guatemalita y aquí lo vemos haciendo yo me imagino el nombre no lo tengo pero debe ser ya de los noventas o casi dos mil por 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 su apariencia y que es un formato un poco más pequeño a él le gustaba hacer usar formato grande de cuadro de 244 por 1.22 pero este ya era un poquito más chiquito después él fue usando formatos más chiquitos para realizar su cuadro él le las sus pinturas eran bastante complicadas complejas en su realización entonces la mayoría de veces hacía como esta que es un poquito cuadrada debe ser de los años 2000 hacía la mayoría de veces hacía obra para subastas a él siempre fue muy altruista y participó en todas las subastas Juanio los rotarios este proyecto fue su último proyecto grande en Santo Domingo del Cerro este mural es el mural de la comunicación cuando ustedes tengan oportunidad de ir a Santo Domingo en Cerro en la Antigua está formado por ocho paneles donde habla sobre comunicación con tambores con señales de humo con palomas mensajeras hasta llegar al celular creo que en la parte de abajo en el lado izquierdo están las palomas mensajeras ahí está la guatemalita mandando mensajes a través de las palomitas con su carro y en medio está el triunfo de la guatemalita ese carro era el que lo llevó por muchos años al teatro nacional a su trabajo entonces él lo miraba así como el caballo del prócer o del héroe y arriba puso a la guatemalita con una antorcha en la mano este carrito pues fue violentado en el centro cultural yo me imagino que había gente que ya no lo quería ver ahí y lo incendiaron entonces cuando ya los señores Castañeda vieron esto que son las personas de Santo Domingo del Cerro pues lo que hicieron hasta lo lo avejentaron y lo arruinaron un poquito más para que se viera así como se ve ahí no lo arreglaron el carro quemado sino pues todavía lo hicieron más más viejito y a la derecha estaba una parte de los murales del Inter que también está del Hotel Intercontinental que hay algunos fragmentos ahí en Santo Domingo del Cerro que son los viajeros cuando ustedes vayan al Hotel Intercontinental ustedes pueden ver que hay viajeros llegando y viajeros yéndose entonces eso es el tema de ese mural y si pues es importante decir que también Santo Domingo del Cerro pues es uno de los pocos espacios escultóricos que existen aquí al Aero Libre ¿verdad? y hay obra también de los grandes maestros de los grandes maestros sí Lorena te quiero preguntar ahora a ti ¿cuál de sus obras es especial para ti? Bueno pues como dijeron a Rocío y a Ana Luisa pues hay muchas obras lindas que uno admira pero en realidad esta obra que él realizó para una exposición del túnel con Ingrid Klusman que los invitó a los grandes maestros de esa época a mí me encanta no solo por lo que significa sino por la técnica que utilizó él no quería que fuera un cuadro rectangular en sí sino le puso todas estas figuras extras que son los grandes maestros sus amigos y pues él le puso a su obra el pintor y los nueve estorbos obviamente con mucho cariño nunca quiso ofender a nadie sino pues de una manera divertida retrató a sus a sus amigos del lado derecho en la parte de arriba está el maestro González Goy y en la parte de abajo en medio está el maestro Quiroz también está Manolo Gallardo Luis Díaz Elmar Abularach Don Dagoberto y Ramón Ávila A mí me hacía mucha gracia cuando él explicaba el cuadro decía que todos tenían brocha gorda y que el único que tenía pincel era él porque él era el único artista Sí, es cierto luego bueno aquí él escribió esto que es una de las cosas que de repente decía y la decía muy fluidamente algún clavo trauma desajuste físico psíquico desbalance económico deslice extraconyugal trasties jurídico legal tiquismiquis quixachesco sipisape moteloide pisa y corre cholerero contubernio pecaminosoideo en que yo le pueda ayudar pero realmente tu papel impresionante con el lenguaje yo los que hayan tenido la oportunidad de alguna vez de haberlo escuchado contar el cuento de la caperucita roja al revés al revés eso bueno no no hay palabras ¿verdad? porque realmente era y uno la gente se mataba de la risa ¿qué facilidad de palabra tenía? ¿qué facilidad de expresión ¿verdad? Lorena tú ¿cuál consideras que sea el mayor patrimonio de tu papá? pues realmente yo siento que es el teatro nacional porque quedó ahí para todas las generaciones que lo logren apreciar y además que se ve desde muchos puntos también está en lo alto sí exactamente él integró el edificio del teatro nacional a la colina de San José pues queriendo integrar la naturaleza tanto de la colina como del cielo azul que ahora a veces ya no es tan azul pero integrar el edificio con su mosaico no lo no lo quiso hacer blanco gris o color de cualquier otro edificio sino colocarle colores a través de los mosaicos ¿verdad? tu papá cuando cuando le encargaron que trabajara las fuentes del parque de la industria le pedían que hiciera unas fuentes que midieran 100 metros de alto y tu papá logró convencerlos de que les bajara ni siquiera la quinta parte de la altura pero bueno eso es de muchas de las cosas que que tu papá tenía como también esa manera tan especial de de poder con palabras argumentar y convencer ¿verdad? era muy convincente ¿verdad? como era ingeniero pues era fácil ver si iba a funcionar o no y no caerse ¿verdad? sí ¿cómo ha influido en tu vida la labor de tu papá? pues realmente bastante porque cuando yo era joven pues no quería estudiar nada bueno no tenía idea de qué estudiar pero yo quería ser química bióloga y resulta que en las vacaciones antes de entrar a la universidad pues él ya me había comprado mesa de dibujo reglas de todo para influenciarme un poquito que estudiar arquitectura y de ahí para adelante pues siempre influyó en mi vida y cuando estuve en el museo de arte moderno tuve la oportunidad de compartir con él y su mundo del arte porque cuando fui más chiquita pues no no acudía yo a las actividades con él algunas sí pero no a todas y ya tuve yo la oportunidad y el placer de entrar al mundo del arte con conocer a sus amigos a los grandes artistas y ya de ahí en adelante pues mi vida se tornó hacia hacia el arte más que todo el arte plástico sí bueno aquí vemos algunos de sus de las publicaciones de tu papá sí la mayoría de publicaciones si no es decir todas fueron realizadas por la fundación Mario Montefuerte Toledo que dirige el gran amigo que fue de mi papá Pepo Toledo todas fueron de diferentes tópicos digamos aquí está la de hacer dibujos y también está la de difusores acústicos es donde ustedes pueden ver quién es quién de los murales interiores del conservatorio es un libro precioso y de eso también hay discos para poderlo ver a él relatando pues quién es cada artista ese disco es muy bonito lo hicieron con Igor Sarmientos entonces es una una delicia oírlos a ellos hablar juntos de música y de arte y ahora tenemos una de más aquí los murales censurados famosos de la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema que nunca se realizaron y el de improvisaciones ese tampoco se realizó él tuvo muchos proyectos no realizados en Casa Santo Domingo también tienen ellos una serie como de 20 proyectos no realizados que solo estaban los los dibujos nada más los diseños pero lo que él siempre contaba era que lo que pasaba es que como él siempre trabajó para obras públicas entonces no hizo obra para para personas privadas sino siempre fue obra pública entonces se quedó mucho sin hacer y de hecho trabajó en en el Ministerio de Obras Públicas como dibujante y después cuando se graduó lo promovieron ¿verdad? Sí, sí él entró como dibujante de los grandes arquitectos Hoyler Pelayo y Arena Jorge Montes y aquí bueno tenemos las últimas publicaciones también estos también son de la de la fundación también Monteforte ¿verdad? donde y aquí bueno si quieres platicar de estas fotos que son bastante más recientes sí tuvimos la oportunidad de realizar junto a Lático y Ana Lucía Gómez una última exposición fue en agosto en septiembre del 2011 fue su última exposición cuando él falleció en octubre y esta fue la última exposición que se realizó pero él estuvo muy contento y se dio cuenta que había mucha gente que lo apreciaba estuvo muy alegre en esa ocasión y al lado derecho pues esta sí fue la escultura que hicieron en Casa Santo Domingo de la cual hay otra en el Centro Cultural es un bronce esta se tomó el día martes él todavía vio la escultura se la gozó se tomó fotos y el domingo él falleció o sea que fue de las últimas actividades donde él estuvo y a él le daba realmente un poco de vergüenza verse en la escultura pero todavía se la gozó sabes que me estaba acordando me estaba acordando cuando fue cuando le pusieron Centro Cultural Miguel Ángel Asturias al Centro Cultural que pusieron una una escultura en el en donde estaban las fuentes y que tu papá no estaba de acuerdo y decían es que no me parece es que no me parece y bueno finalmente pararon cambiándola tal como él lo quería y ahora está esta blanca pero decía que no le gustaba porque era muy fálica y que luego la gente qué iba a decir sí siempre le preocupaba esas cuestiones y aquí esta foto fue uno de los festivales que todavía él vio de la guatemalidad con la asociación Efraín Recinos pues ahí está toda la familia con sus nietos él yo tengo dos hijos y ahí están sus nietos está mi esposo mi tía y mi mamá todos en en el lobby de la gran sala bueno pues muchas gracias vamos a ahora a conversar con con Rocío y con y con contigo y con con Luisa Fernanda y vamos a tener un espacio también de preguntas quiero disculparme porque dije Ana Luisa y no es Ana Luisa es Luisa Fernanda perdón no no te preocupes aquí bueno este pues Luisa y y Rocío como como veían ustedes la relación de sus papás entre sí aquellos que eran un grupo tan tan unido eran realmente pues un una una como diría no era no voy a decir un club pero era casi como un club perdón este necesitamos audio para Luisa y para y para Rocío Lorena tú si estás por ahí sí aquí estoy ok perfecto ahí está me puede repetir la pregunta perdón no preguntaba que que cómo veían ustedes la relación entre sus papás porque realmente había una 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 relación muy bonita o sea pero me gustaría ver cómo la percibían ustedes esta esta relación este este compañerismo que tenían ajá pues mira mi papá era un caso particular en el sentido de que él su amistad podía ser el amigo más leal pero no era de estar buscando a los amigos todos los fines de semana él era muy de familia y solía más estar en casa su estudio estaba en casa y era más acá sin embargo el aprecio y ese sentimiento de respeto que tenía por por los otros artistas en general era muy genuino recuerdo por ejemplo cuando nos llevaban al club campestre de la montaña y ahí mirábamos a veces a Efraín Recinos contigo Lorena con tus patinando había una pista de patinaje en el hielo y él también patinaba en el hielo y tengo esa imagen tan presente de don Efraín que es como dijeron en la introducción era aparte de artista era muy atlético cosa que mi papá no tenía él si no si mucho era de salir a caminar todos los días eso sí pero creo que sobre todo había una muy buena relación entre todas estas distintas generaciones porque mi papá fue de la generación del 40 Quiroa ya fue de una generación posterior del grupo vértebra pero aún así y a pesar de los diferentes estilos que cada uno tenía había un gran respeto y admiración por el trabajo del otro Rocío pues la verdad es que coincido con lo que dice Lisa Fernanda en relación al maestro González Goiri pues mi papá siempre sintió y así lo manifestaba un gran respeto por él porque era todo un caballero y sobre todo por su obra ¿verdad? Entonces con don Roberto pues en realidad la relación no era así como con Efraín ¿verdad? que eran cuates de tomarse los tragos y de que llegaba a la casa y todo así ¿no? pero sí él siempre manifestó un respeto y una admiración muy grande por don Roberto que nos la hizo siempre sentir a nosotras ahora en relación con Efraín pues la relación sí era muy distinta yo tengo tan presente cuando la primera vez que Efraín recién nos llegó a mi casa en su Volkswagen y se sentó en la mesa del comedor a ver un almuerzo y se sentó enfrente de mí yo miraba con su chaleco y todo y para mí fue así como wow Efraín ¿verdad? Entonces lo tengo tan presente porque yo tendría unos 6 o 7 años tal vez y siempre desde entonces él siempre tan cariñoso siempre colocha y su lenguaje tan expresivo y todo le tengo la verdad es que le tengo un especial cariño mi papá lo quería muchísimo viajaron juntos tenían muchísimas anécdotas cuando fueron a Alemania y si los oías hablar de ese viaje te podías matar de la risa pues porque ninguno de los dos hablaba alemán y cómo pedían la comida y todo lo que hicieron en el viaje era chistosísimo pues a mí sabes que una de las cosas que me estaba acordando es que los 3 fueron jurados alguna vez de jóvenes creadores y me aceptaron la invitación cuando estaba yo jóvenes creadores van café exactamente ellos fueron jurados fueron de jurados y tengo tan presente la visión de los 3 estábamos viendo propuestas con otro grupo de gente y vino él y le dijo estaban por escoger y entonces vino vino tu papá y dijo mira pero para qué no Carmencita tú tienes galería tú le haces una exposición este espacio es para los nuevos valores para los nuevos lenguajes o sea esa esa visión verá tan abierta y tan contemporánea miren tenemos tenemos un par de preguntas que Carla tiene por ahí no vamos a poder hacer todas las preguntas que quisieran porque ya ya estamos sobre el tiempo pero quiero agradecerles muchísimo a todos los que asistieron a ustedes también pero pues que Carla nos diga las preguntas Carlita no hay preguntas aquí estamos esperando dice que la pista de hielo donde patinaba el maestro era de los papás de 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 Betty ah que era la que pingüino aquí estoy ah sí el montaje pingüino donde llegaba a patinar y tu papá también que patinaba Lorena tu papá era de un estuche de mil sorpresas es que a él le gustaba patinar en ruedas patines de ruedas en el parque cuando era jovencito adolescente pero ya de grande empezó con la pista de hielo ahí en la zona 11 donde el pingüino creo que se llamaba sí y ya después en la montaña cuando pusieron la pista ahí me enseñó él a patinar en la primera con esos patines que eran como como de dos de dos filitos ajá y él eh hacía su patinaje figura y hacía eh eh con otras personas hacían coreografías y toda la cuestión mire me pregunta que a dónde se escribe para el libro de Quiroa ah si me lo pueden se pueden escribir a la página de mi papá Marco Augusto Quiroa o a mi página Rocío Quiroa o a mi teléfono me pueden mandar un mensaje por Whatsapp con mucho gusto ahora estamos en promoción sí 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 Carla eh si quieren nos pueden mandar también el correo de Rocío a las personas que se inscribieron porque como ya tenemos su contacto ah pues sí les puedo enviar a ellos el correo sí o igual en el yo no sé si pueden escribir al 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 de alguna manera Carlita contigo eh sí a las personas que se inscribieron como ya tenemos sus correos yo les puedo escribir a todos ah para para lo del libro ok perfecto perfecto si me parece mejor dice dice Luisa Molina que querían quisieran que Luisa Fernanda hable de la colección de Roberto el esplendor de las cosas el esplendor de las cosas sí eso fue en el instituto italiano ¿verdad? sí gracias Luisa mi prima que desde Honduras nos nos escucha esta fue una exposición que realizó no recuerdo el año exactamente en el instituto italiano de cultura y fue bueno mi papá era muy católico en homenaje a el tema fue muy en homenaje a Juan Pablo II sin embargo pues la obra como tal alcanzaba ya en ese entonces tal vez una de las de las facetas que a mí más me gusta donde alcanza una casi abstracción total su obra siempre osciló entre lo figurativo y lo abstracto pero esta y la que hizo en el museo Ixchel que era otoño en la memoria se podría decir que son de mis dos exposiciones favoritas por la temática y la abstracción que logró desarrollar en cada una de esas dos exposiciones mi hermana Ana Lucía que está por ahí tiene una de estas de estas obras que son una belleza verdad son una belleza no pude presentar todas estas cada una de las facetas porque como mencioné fueron décadas y décadas de trabajo y de producción es imposible pero pero es es una de las etapas más lindas para mí muchas muchas gracias en serio de verdad que ha sido yo creo que podríamos pasar aquí hablando dos horas más porque en realidad es 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 muy lindo platicar con ustedes y sobre todo rendirle homenaje a tres personas a tres grandes artistas tres grandes seres humanos tres grandes guatemaltecos muchísimas gracias Luisa muchísimas gracias Lorena muchísimas gracias Rocío de verdad que esto es para mí ha sido un gusto más que un gusto es un regalo poder este poder tener este momento con ustedes y bueno yo quisiera que 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 tomemos conciencia que los artistas están pasando una etapa difícil en este momento y que si si es importante poder apoyarlos de alguna manera y esta iniciativa de Fundación Pais es una excelente oportunidad para poder apoyar a otros artistas porque el 50% es para el artista de la obra pero el otro 50% es para apoyar a otros artistas y y de verdad muchas gracias qué gran oportunidad gracias a Carla gracias a Edson gracias a Ana y a Itzi a todo el mundo de la Fundación por apoyar esta actividad y y muchísimas gracias no sé ustedes quieren decir algo más más que bienvenidos Adrián podría ser que también para apoyar a los artistas o sea Leo les podría dar una donación de libros que también ustedes podrían vender muchísimas gracias Rocío poder apoyar te agradecemos muchísimas gracias nosotros también Adrián muy loable la iniciativa y en favor de quien está te podemos ofrecer una cierta cantidad de libros de los de reflexiones de un artista de los otros ya no tenemos lamentablemente pero este es el libro que te podríamos ofrecer para apoyarlos ¿verdad? muchas gracias les agradezco muchísimo no y aparte decir que la iniciativa y la temática me encantó yo de mi parte también aprendí mucho para tanto para Rocío como para Lorena admirables los los padres de cada una de ustedes siento que como hijas tenemos tantas cosas en común que vivimos súper interesantes y tantas anécdotas que es fascinante también es difícil porque tenemos un gran peso en nuestros hombros que llevar por mantener este este patrimonio y este legado vigente para todos ¿verdad? entonces también mencionar esto ¿verdad? muchas gracias y Carlita bueno recordarles eso Carlita si quieres decir alguna cuestión de verdad que muchas muchas gracias por todo el apoyo Carla bueno tenemos que tener el van a estar seguir habiendo estas actividades los días jueves y y la semana entrante ahí está Carla ahí está Carla ya puedo hablar es que tenía silenciado el micrófono pero agradecerles nuevamente a todos por la participación la verdad es que fue una una actividad muy enriquecedora les acabo de compartir en el chat un link que es una encuesta para que califiquen esta esta actividad y en efecto el otro jueves tenemos otro encuentro que vamos a hablar sobre la literatura en esta época de pandemia igual como ya tenemos sus contactos vamos a mirar la información y a la modalidad es lo mismo ustedes se inscriben y ya luego les mandamos el link para que nos acompañen agradecerle a las tres invitadas la verdad es que ha sido muy bonito escucharlas verlas yo trabajé como reportera en siglo XXI y tuve la oportunidad de convivir con algunos de sus papás a Rocío le hice una entrevista así que ha sido una actividad hasta nostálgica verdad así que también gracias a todos y no sé en el chat no habían preguntas pero si alguien tiene alguna pregunta comentario es bienvenida yo solo quería agradecerles ¿se puede? sí muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con Luisa Fernanda y Rocío que como como dicen compartimos muchas cosas en común y qué alegría poder saber más de los papás de ellas y aprender y lástima que se nos hizo tan corto el tiempo porque podríamos seguir platicando muchas anécdotas de estos tres grandes maestros y le agradezco a Adrián por haberme invitado y a la fundación Lorena pregunta las dimensiones de la guatemalita original que estaría en la presa el tamaño sí no me la sé exactamente pero mide como dos metros por un metro aproximadamente está por aquí en mi casa bueno pues yo creo que veremos a ver si hacemos un capítulo dos o vamos a ver cómo compartimos este porque de verdad estuvo muy linda la actividad agradezco mucho de nuevo el que nos hayan acompañado y compartido todos estos esta hora y media que ha sido un regalo muchísimas gracias y yo creo que con esto despedimos la actividad y muchísimas gracias de nuevo a todos y cada uno de ustedes estamos pendientes gracias 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 Gracias.